Y cambiamos ya de asunto. En la tarde-noche de ayer se ha inaugurado oficialmente un nuevo curso escolar en nuestra ciudad. El acto contó con la presencia de la delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, y tuvo lugar en el Colegio Público El Prado. Se reconoció la labor de alumnos con expedientes brillantes y también la de los docentes que se han jubilado. El acto en su integridad lo podrán ver el próximo lunes por la tarde en esta casa. La delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz, inauguraba el nuevo curso escolar de Lucena en el Colegio Público El Prado. Ruiz recordó sus estudios de violín y piano en el Conservatorio Profesional de Música de Lucena, así como la vinculación con la educación de su familia. La concejal delegada de Educación defendió la política que en este sector se lleva a cabo desde la Junta de Andalucía, minimizando, dijo, los efectos de la ONCE. Esther Ruiz indicó que hay que salir fuera de Andalucía para valorar la calidad del sistema educativo. Asimismo, les ofreció a los docentes las puertas abiertas de la delegación y calificó a la educación como el motor de la sociedad. Hay que salir fuera de Andalucía para apreciar nuestro sistema educativo, que sostiene la Junta a pulmón. En Andalucía amparamos al que más lo necesita, desde la igualdad de oportunidades. Para ello, enseñanzas como música, filosofía o educación para la ciudadanía se imparten en las aulas, minimizándole a la ONCE, pues queremos personas íntegras, cívicas y justas en nuestra sociedad andaluza. Y aquí tenemos una red de conservatorios, me notáis la vena artística, única en España. Quiero que los niños y las niñas de hoy y del mañana puedan disfrutar, como mínimo, de las mismas oportunidades en el sistema educativo andaluz que yo disfruté en la ciudad de Lucena. Me gustaría ofreceros un sistema educativo estable a través de un pacto de la educación, por responsabilidad democrática y económica. Ese debe ser nuestro objetivo común. Ya es hora de ir finalizando el discurso. Ya sabéis cómo se enrollan las delegadas. Pero he de reconocer que este ha sido, es y será el más difícil de desarrollar en mi vida artística, pues juego en mi casa de la música. Quiero agradecer a todos los asistentes, compañeros y compañeras de los diferentes centros educativos. Hace dos días era la jefa de estudio de un centro de Fuenteovejuna. Docentes que tendrán la puerta abierta de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba y a los que quiero reconocer especialmente su gran esfuerzo y labor en la educación cordobesa, concretamente hoy a la Lucentina. Sois el motor de nuestra sociedad, a los padres y madres de la comunidad educativa que participan activamente, como podemos comprobar hoy, en la vida de los centros con los que quiero establecer cierta complicidad para que la educación de su hijo e hija sea una educación de calidad. Así como a todos los miembros de la comunidad educativa lucentina y a las autoridades, en especial a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Lucena, que he tenido el gusto de saludar previamente. Gracias, amigo Juan, alcalde. Un placer poder estar hoy en este pueblo en el que fue mío. Educar es tarea de todos y de todas. Y como se dice en mi pueblo adoptivo, debemos ir todos a una con la educación lucentina y cordobesa. La concejal delegada de Educación del Ayuntamiento de Lucena, Encarnación Camacho, destacaba por su parte la colaboración que debe de seguir existiendo entre los centros educativos, los padres y la Corporación Municipal, e hizo mención a la agenda escolar fruto de esta colaboración y que ya alcanza su décima edición. Hoy arranca oficialmente este curso académico aquí en Lucena, el cual espero que esté marcado como siempre, como ya es habitual en nuestra localidad, por la colaboración entre todos, entre todos los centros, entre sí, entre los centros y sus asociaciones de madre y padre, entre todas ellas y el Ayuntamiento de Lucena a través de sus distintas delegaciones y especialmente la de Educación. Este espíritu colaborativo, que nos singulariza como comunidad, se ha ido forjando año tras año, porque se han sabido crear momentos y puntos de reunión donde el diálogo y la comunicación son constantes. Este espíritu y esta forma de trabajar son capaces de dar frutos muy hermosos. Un ejemplo de ello es este que tengo precisamente aquí en mis manos, que este año cobra una significación especial, la agenda escolar. La agenda escolar cumple este año ya, me parece, que es ya la décima edición. Y esto es el reconocimiento, perdón, el fruto, la muestra material de todo ese largo trabajo que se ha forjado a lo largo de los años. Me parece que fue en el 2006-2007 cuando se publicó la primera edición. Aquí radica la fuerza de esta comunidad, como digo, en su espíritu colaborativo, en el diálogo, en el buen entendimiento. La grandeza la dan sus números y sus múltiples éxitos. Como sabéis, entre Lucena, Jauja y Las Navas, contamos con 31 centros educativos de titularidad pública o privada. La inauguración del curso contó con la actuación de la Escolanía de la Escuela Municipal de Música y Danza. A lo largo de la noche se reconoció a los alumnos con expedientes destacados y a los maestros y profesores que se han jubilado a lo largo del pasado curso escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!